El Centro Comunitario de Salud Familiar Ya que esto era algo que había sido solicitado por la comunidad Muy contento, no es cierto, porque la comunidad es algo que había solicitado Y le estamos dando una respuesta concreta a su necesidad de salud Acercando, no es cierto, este SECOF El cual va a contar con un equipo completo Además viene con un box dental, con equipo de rayos Lo cual va a permitir, no es cierto, que se resuelvan los problemas de salud Acá mucho más cercano a la gente El alcalde Jorge Rivas destacó la atención que se entregará en este nuevo recinto de salud La cual dijo estará más cerca de los hogares de estos vecinos Que era uno de sus requerimientos Acá se va a entregar atención de enfermería Atención médica, atención dental Y otras que la gente espera Van a estar más cerca de ellos Y eso también es un gran paso En este deseo que la comunidad tiene Que aspira a que la salud también Este más cerca y llegue donde ellos la esperan Las dirigentes de este sector se mostraron contentas De que se comience a concretar esta iniciativa Feliz porque es un proceso que lleva dos años Desde cuando empezamos con nosotros cediendo el terreno Que por comodato nos correspondía Y el trámite ya lleva dos años Y feliz porque se está concretando Y por las noticias buenas Creo que a fin de año esto estaría ya terminado Estaríamos celebrando la inauguración Y a disfrutar de lo que se ha logrado Me parece súper bien Porque es algo súper importante para todos nosotros Especialmente para la gente adulta Que son los crónicos Que tienen que salir lejos para allá Con lluvia No está muy cómodo el lugar donde están allá Porque tienen que subir escaleras En cambio que estén acá Es súper bueno Para mí es súper importante Que esto ya se esté concretando La inversión de este SECOF supera los 386 millones de pesos Incluyendo una infraestructura de 280 metros cuadrados Y el equipamiento La dotación básica que formará parte del equipo de trabajo del SECOF Involucra un médico, un odontólogo, un técnico paramédico Un auxiliar dental y un administrativo Entre otros El equipo de trabajo del 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 equipo de trabajo del